Hace varios meses me encontraba platicando con universitarios sobre talentos multidisciplinarios, adentrarnos a nuevas experiencias, a nuevas formas de vivir. Y totalmente cuando platicaba con ellos me sentí decepcionado. Primero, porque me veían muy raro. Me decían, ¿tú quién eres? ¿Por qué me cuestionas? Y no los culpo, pero lamentablemente nos han enseñado que debemos de vivir muy lineal. Naces, creces, estudias, haces una misma actividad y te quedas así hasta el resto de tus días. Pero lo cierto es que dentro de este multiverso existen tanto millones de ideas, miles de actividades por hacer y por qué no posibles dimensiones por descubrir, ¿no? Jason Silva, un futurista y filósofo venezolano, nos dice, somos dioses en este mundo, ya evadimos la muerte a través de la medicina, ya construimos aviones, rascacielos, ciudades mundiales, comprimimos el espacio, el tiempo y la distancia a través de la tecnología. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué no podemos crear? ¿Qué nos hace falta crear? Y me gusta imaginar el mundo de Divergente, este por Victoria Ruth, en donde varios fundadores crearon un sistema de facciones para preservar la paz. Dividieron a la humanidad en cuatro formas de vivir, cuatro facciones. Naces, creces, estudias, eliges una facción y te quedas así. ¿Les suena conocido? Bueno. Ocurre que Tris, o Beatriz, la protagonista principal, no sabe a dónde pertenece, no sabe qué camino elegir, qué facción tomar. Y dentro de esa dura y difícil decisión, se encuentra la de quedarse con su familia, en un lugar al que no pertenece, o segundo, seguir sus más grandes pasiones, pero posiblemente no volver a ver a sus padres. Y dentro de la trama, una máquina le realiza un test a Tris, para conocer su personalidad, sus habilidades, y recomendarle qué facción debe tomar. Pero ocurre algo fascinante. Se da cuenta que ella es diferente, es divergente. ¿Y qué significa esto? Ser divergente se va a poder permitir adaptarse a cualquier facción, a cualquier modo de vida. Y podemos pensar que eso es Hollywood, eso pasa en las películas, no en nuestra vida. Pero la realidad es que tengo que ser sincero con ustedes. Debemos ser esos divergentes. Y en nuestro mundo son polímatas. Son personas que a lo largo de su vida, abordan diversas disciplinas, y van ejecutando sus habilidades ganadoramente, día a día. Imagínense ustedes, el próximo Leonardo da Vinci, que su día fuera pintar, leer, escribir, observar el mundo que te rodea, realizar planos, sería genial. Y pensemos en ese joven polímata da Vinci, el que creía que existía una estrecha relación entre el arte y la ciencia, que pintó una de las obras más representativas del mundo moderno, que diseñó planos como el del helicóptero, el paracaídas, el submarino. ¿Los tiempos eran otros? Claro. Pero la habilidad que tenía para detectar patrones en varias disciplinas, y adentrarse a nuevas ideas, era totalmente desafiante. Y estas disciplinas a las que se adentran estos polímatas, son una pequeña semilla, que hoy forman parte de la más grande y vasta vegetación de conocimiento, porque estamos en sus hombros. Es ahora nuestro turno de aportar a la sociedad. En la época de la ilustración, estos polímatas eran como maestros del conocimiento. Eran gurús, eran jedis, como quieran llamarlos. Algunos tenían una estrecha relación entre lo artístico, lo físico, lo intelectual. Eran este ser humano curioso, creativo, que estamos perdiendo hoy en día en la universidad, nos dice Sir Ken Robinson. Pero aquí está el límite que nos ponemos nosotros. Que no podemos adquirir nuevas habilidades solamente cuando somos pequeños, o que no tenemos el tiempo o el dinero suficiente. La realidad es que para ser un polímata, te va a permitir ampliar la visión a tu alrededor. Segundo, vas a poder profundizar en diversos temas, no solo uno. Así poder analizar, debatir. Y tercero, poder detectar patrones en disciplinas para crear esas ideas geniales. Que esas ideas no van a llegar si no nos adentramos a nuevas situaciones. ¿Cuál es el fin de ser polímata? El mejorar la especie humana. El trascender. El dejar esa huella en el mundo. A partir de aquí hay que crear una comunidad universitaria polímata. Esa que te permita tener la libertad y la seguridad de impulsar tus talentos multidisciplinarios. De por qué no tener amigos, socios, en cualquier área del conocimiento, sin importar lo que estudies. Y claro, agregar esas ideas locas a tu portafolio de vida. Es momento de hackear la universidad. De añadir más herramientas a nosotros, como aplicaciones a un sistema operativo. Te invito a que seas un polímata. ¿Cómo podemos iniciar? Primero, demuéstrale al mundo de qué estás hecho. Has voluntariado. Segundo, dentro o fuera de tu organización, preparatoria e institución. ¿Dónde te encuentres? Segundo, más allá de lo que hayas estudiado o estés estudiando, busca otros campos de tu interés. Ya sea la programación, el diseño, la veterinaria. Hoy en día existen cientos de plataformas con contenido gratuito para poder estudiar en línea. Ya sea IDX, Khan Academy, Coursera, YouTube, cualquiera de ellas. Y debemos entender que dentro de este plan de vida que vamos a ir formando, existe un gran buffet de conocimiento. Nosotros vamos a decidir qué comer de ahí, ¿no? Pero podemos ver recomendaciones de personas polímatas exitosas que ya han creado algo. Sea Seneca, Elon Musk, Tim Ferriss, Aristóteles, Benjamin Franklin, cualquiera de ellos. Podemos ver sus hábitos y añadirlos o agregarlos a nuestro estilo de vida. Es momento de apostarle a la originalidad, a nuestras habilidades, nuestros dones. Porque la polimatía está en escasez. Después de eso, de identificar tus áreas de oportunidad, empieza a compartir con la gente. Lo que escribes, lo que lees, lo que pintas, los idiomas que hablas, todo esto. Eso es desarrollar una marca personal. Y más allá, lo grande viene cuando a pesar de crear, lo compartes con la gente. Y juntos hay que crear una sociedad polimata. Sobre todo, estar siempre en movimiento. ¿Por qué no cambiar de ciudad? Cambiar de trabajo. Cambiar de amigos. Cambiar de mentalidad. Cambiar y ser un polimata. Gracias. 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 Gracias.